Hasta aquí la información, gracias por su atención, los espero mañana en este espacio de noticias. Por lo pronto los dejo con toda la información financiera y económica con Manuel Somoza. Manuel, buenas noches. Elisa, muy buenas noches. Sin mayores referencias económicas, los mercados bursátiles del mundo cierran hoy con muchísima fuerza. Las bolsas suben en Asia, en Europa, en Estados Unidos, también lo hacen en México. Por ejemplo, de los tres índices más importantes en los Estados Unidos, el Nasdaq sube 1.7%, el Standard & Poor's 1.5%, el Dow Jones 0.80%. La bolsa mexicana de valores también se incrementa 1.7%. En los primeros días de este 2023, las bolsas han subido alrededor del 5% en apenas 11 días. La razón fundamental es un optimismo inusitado en relación a que la inflación puede estar bajando. Mañana, de hecho, sale la inflación en Estados Unidos, la inflación del mes de diciembre, que se estima sea con una tendencia a la baja. Recordemos que en noviembre cerró en 7.1% la nominal. Bueno, pues ahora la expectativa es que esta baje al 6.5%. Y también la inflación subyacente, que se bajó en noviembre al 6%, se espera que llegue al 5.7% el día de mañana. Pero bueno, lo de mañana está por verse y ya veremos los anuncios temprano en la mañana. Además, algo que sorprende también es la enorme fortaleza del peso. El peso ya rompió los 19 hacia abajo y está cerrando por primera vez en mucho tiempo en 18.93. A mí me parece que es un poco exagerada esa cotización, pero bueno, también diría yo que es bienvenida. En fin, creo que el optimismo está fundamentado en que se espera una inflación mucho más baja para el mes de diciembre en Estados Unidos, de la que se había venido observando. Vamos a ver si esto realmente se consolida. Eso es lo más importante para los mercados al día de hoy. La especulación sigue siendo si con los datos que salgan de la inflación norteamericana, la Reserva Federal incrementará la tasa de interés medio punto o un cuarto de punto. El mercado se inclina a pensar que la próxima alza de la tasa de interés en Estados Unidos será de un cuarto de punto, llevándola del cuatro y medio al cuatro punto setenta y cinco. Esto siempre y cuando el dato que veamos el día de mañana sea un dato bueno a los ojos de la Reserva Federal. Para México también es importante esto porque México hará lo mismo que haga la Reserva Federal. Si esta sube medio punto, para México sería muy difícil no hacer lo mismo y si sube nada más un cuarto de punto, México se podría dar el lujo de únicamente subir un cuarto de punto, a pesar de que la inflación en México no ha sido tan buena o no ha mostrado una tendencia a la baja tan definitiva como lo ha mostrado en Estados Unidos. Ese es mi comentario al día de hoy. Buenas noches y muchas gracias.